muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con guiar tactis vamos a seguir con el acto número 1 capítulo número 3 por ahora casi perfecto casi todo perfecto y vamos a ver qué tal vale tenemos que matar a 5 enemigos más usando guiar rescatados es decir guiar de los que nos acercamos en este caso ahora puedes elegir qué unidades quieres desplegar en las misiones estas misiones solo permite dos unidades si quieres cambiar de unidades dale a eliminar o añadir perfecto dónde es eliminar o añadir ah vale que esta es obligatorio gait es obligatorio y tendría que quitar así red bird pero si red bird es bueno y tiene nivel 3 así que vamos a desplegar y vamos a intentar matar a gente para conseguir para conseguir más experiencia los prisioneros que se llevaron las larvas mi opinión es que esos cabrones están procesando a los guiar en vainas de tortura las larvas activarán el contador de eliminación cuando nos pongamos en marcha let's go vamos a intentar matar a 5 con con guiar que vamos a rescatar vale eso es una misión extra que hay que hacer una misión secundaria cada segundo es cuestión de vida o muerte así que iremos nosotros dos el pelotón completo nos retrasaría a liberar a los prisioneros vale turnos restantes vale hay que rescatar vamos a ir viendo que no nos quedará nada por aquí detrás vamos primero a rescatar a este vamos a entrar por aquí detrás no por probar vamos por ahí y perdonadme la alergia vale ya viene hippie granaderos son de los que tiran se vuelven más difíciles tras sufrir daño cuidado se aproxima un granadero mantén la distancia ese nasher no se anda con chiquitas vale revientan vamos a intentar primero rescatar está claro que es una vaina de tortura las larvas no acabarán con ningún guiar hoy eso lo tengo claro hay aquí también para mí rescata al prisionero en 14 turnos rescata al prisionero vale vale eso no focusea a muerte ostia chaval vale vamos a tirar ahí una granada para curar voy a coger la lancer y voy a intentar reventar a este y mato dos paros de un tiro y encima me quedo a cubierto granada de fragmentación vamos a tirar ahí en medio puede que me disparen efectivamente estaba claro buenísima bueno pero vamos a intentar vamos a intentar hacer un ay jiji que hago tío debería o podría no puedo tío vamos a no puedo tío vamos a vamos a abrir ese aunque sea aunque nos arreguemos ahí a aunque nos arreguemos ahí a aunque nos arreguemos ahí a exponernos pero vamos a tener un ataque más y éste guiar tiene que matar bueno éste cualquiera a ver qué podemos hacer tenemos sólo un movimiento en principio vamos a intentar matar a alguien al 28% y lo mataríamos venga vamos a tirar Vale Madre mía, tío Cómo pegan Buah, me revienta con la Gartner Madre mía, me revienta con la Gartner Me revienta con la Gartner Vale Me voy a arriesgar, tío Podría morir Buah, qué horroroso, tío Cuando los granaderos se enfadan Es como si no sintieran dolor Estoy listo Saliendo Vale, vamos a intentar Vamos a intentar hacer daño No le puedo acuchillar a este Y está delante Ah, por aquí sí me deja Vale Depende de la posición Deja o no deja Habría que quitarse Vamos a intentarlo Vale, aquel Pero con Lancer le puedo dar Lo ideal sería Alguna habilidad Alguna habilidad que utilizando Uf, alguna habilidad Buah Que utilizando el Lancer No No Ah Me tengo que arriesgar, tío Me tengo que arriesgar No No Me va La primera me va a reventar Vamos a tirar Esto Vamos a tirar un poquito Algunas cositas Algunas habilidades Vamos a reventar a este Que sería El que realmente necesitamos Quitarnos del medio Vamos a matar a este también Que son los más fuertes Vale Se queda ahí Y lo reventamos Perfecto Tenemos que matar con la otra Tenemos que matar con la Con la que acabamos de rescatar Vale Vale, una menos No sé cuántas nos quedan Enemigos que quedan por matar Nos quedan cuatro por matar Perfecto Vale No tengo objetivo válido Aquí quizás sí Perfecto Una larva muerta Sin problema Voy a rescatar aquello A ver que nos dan Sí Una caja común Vale Me voy a quedar aquí Vamos a unirnos todos Con un enemigo Vale Vamos a Efectivamente Vamos a Unirnos todos Para Para intentar curarnos Utilizar Estimulación Vale Estoy a la espera En movimiento Cuántos turnos Tiene de enfriamiento Tiene Uff Seis turnos Tío No Quedan Vale Finalizar turno Ya viene El tío Vale No me preocupa Me voy a arriesgar Me parece que La granada de estimulación Realmente cura poco A mi manera de verlo Vale 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 Una guardia Vienen ellos ahora Ruptura Y muerto No me importa El que se va para allá Muy bien Vamos al lío ¿Cómo voy a intentarlo desde aquí? ¿Desde aquí podría intentar apuñalar a este? No, no voy a llegar Acabo de darme cuenta De que no voy a llegar Pero Voy a intentar reventarlo desde aquí Vamos a intentarlo Fuera de aquí Muy bien Enemigo eliminado Quedan tres enemigos Tengo que matar tres enemigos con este tío Vamos a Vamos a finalizar turno Para que Para que esta pueda matar a este Me va a disparar, vale Uy, aquí arriba hay algo Aquí arriba hay algo, tío ¿Cómo llego yo? Vale, aquí arriba hay algo, tío Ah Alguno debería de llegar Vale Ahí andando Voy a intentar Llegar Y esta 80% Y lo mataría Hombre No me parece que si está medio muerto Vamos a matarlo Vale De unos restantes Voy a intentar Voy a Andar todo lo que pueda Bueno, podría haber subido por aquí Soy gilipollas, chaval Soy gilipollas, tío Soy gilipollas, loco Podríamos haber subido por las escalaritas de aquí, tío Vamos a finalizar el turno Porque hasta que nos rescatemos Hasta que nos rescatemos No vamos a poder No va a salir otra avalancha Vale, vamos a Vamos a rescatar el segundo Tiene que matar dos, eh Los guías nuevos Tienen que matar Las dos más Y ahora van a empezar A aparecer gente, ¿no? Ah, tenemos que ir para atrás Uf Vale, hay que volver a transportador Qué putada, tío Sí podemos, eh Tiene que aparecer alguien ahora Ahora aparecerán enemigos, ¿no? Vale, efectivamente Cuatro A cuatro Hay que matar, eh Sí, sí Yo creo que podemos hacerlo, eh Bueno, ahí la cobertura es una mierda Pero No me importa, eh Yo creo que ahora mismo estamos bastante Bastante bien Vale, pues vamos a ponernos aquí Y ya está Vale, con esto terminamos la secundaria Y ahora es cuestión de llegar sin más Ah, pues no No, no, no Vale, me voy a atacar O no No me atacan Se acercan todas Hay que tirar granadas, ¿eh? Hay que tirar Vamos a ver ¿Quién tira, tío? Vale ¿Esto qué es? Disparo explosivo Uf, qué bueno, tío Vamos a intentarlo A ver cómo da Vale Ahí arriba vemos Que hemos matado a todos los enemigos ya Por lo tanto Lo que necesitamos es Matar a gente Y llegar al sitio Esto no puedes pararlo Vamos Tome Vale Vale, con este no puedo Y con este tampoco Así que Dos turnos Me voy a ir Vale, ok Munición llena ¿Y por qué no me deja tirar? Ah, vale Ya lo entiendo, tío Joder Soy gilipollos Porque no tenía la ubicación, tío No tenía la ubicación No puedo disparar Lógico Vale, en principio solo quedan dos Me he quedado ahí bastante rezagado Que no quiero Bueno, lo mataría Vale, no lo mato Fallo Recargo Y ya Se acaba, ¿no? Vale, voy a quedarme cubriendo No, las pasivas no, tío Se queda 73 No lo matamos Nos ataca No hay problema Porque yo ahora le ataco a él Pero este sí hay que quitárnoslo del medio ahora No hay problema Vale Perfecto Pues vamos a ver Ese por ahí Ese por ahí No Vale, vamos a asegurarnos la muerte de ese Pesada a la espera Pesada, tú Vale, pues ya en principio Tenemos que llegar Fin del turno Vamos a tirar una granadita Por si bueno Por si no tira un poco de experiencia Una curita Entra Y esta Entra también La buena noticia Es que estás a salvo La mala Es que eres el último miembro De Echo 5 Venga Nos espera una misión importante Y muchas tropas A las que encontrar Vale Perfecto Hemos conseguido varios ítems Y también hemos conseguido La bonificación El objetivo Opcional Vale Una caja Rara Vamos a abrir las cajitas Raras también Vale Yo también me ha ascendido Gave Díaz El tren De Kohl Se ha unido a la formación De héroes Perfecto bro El tamaño de tu formación Ha aumentado Permanentemente Hasta 5 tropas Vale, gracias Reclutar tropas Podemos reclutar tropas Reclutamiento Para reclutar nuevas unidades Para completar tu formación Las reclutadas están disponibles Durante un tiempo limitado El tamaño de tu formación Me entrará Tras completar misiones de historia Vale Pues podemos Reclutar a esta Reclutar a esta Con cohetes Vamos a reclutar Bueno, realmente creo que Vamos a tener que reclutar A los dos, ¿no? Vale Sí, sí, sí Perfecto Este tiene Este tiene dos cositas Vale Dos árboles de habilidades El efecto de la habilidad curativa De comando Aumenta un 7% Cura a todos los aliados Un 100 Buah Este, este es Curamos a todos Con un 100 Curamos a todos los aliados Con 150 Por supuesto Sin dudarlo ¿Vale? Tienen que curar a muerte Este Augustus Cold Training Este es por haber jugado El juego Al segundo o tercer día De haber salido Selecciona un objeto aliado Con este cuerpo a cuerpo El objeto consigue Más 40 de evasión Puede que el objeto No realice ninguna acción En este de uno Vale Vamos a Intimidar Cuando esta unidad Dispara enemigos A los que le quedan Menos de 50% de salud Consigue 30% de daño Vale, es que este es un poco igual Este es un poco igual Que el otro Es un poco igual que el otro No me No me mola mucho eso Pero bueno Lo que vamos a hacer Vamos a poner A vanguardia a Sith Y a vanguardia a Augustus Habilidades diferentes Por si los queremos llevar equipados Para que se compenetren Entre ellos ¿Vale? Ya no hay más puntos Vale No tenemos más puntos No tenemos más puntos Vamos atrás Vamos a meterle Las cositas están ya equipadas Le puedo cambiar Diagnóstico Modelo de fábrica No Vale, aquí Listo Secundarias Subimos aquí Con la pistola de cañón corto Vale Ya está equipada también Pero de 2 Vale Este subiría todo Menos el daño Que le bajaría un poquito Vamos a ponérselo Aquí También mejoraría todo Aquí mejoraría también No Bajaría la bonificación De precisión Pero cuando esta unidad Dispara Mientras está en la guardia Consigue un 50% de daño Vale Y aquí Bajaría el daño Que no lo voy a equipar Subiría el daño Y Tenemos Sí La subida de daño Pero tenemos eso ahí Veloz Creo que voy a dejar Ahora mismo el equipo así No está nada mal Aquí tenemos Las 4 cajas Que he dicho Que les vamos a abrir Una caja rara Vale Cargador experto Vale Siempre sale lo mismo Vale Munición para el answer Ok Aquí han aparecido nuevas cosas Vale Subiría la Precisión Aumentaría la Munición Perfecto Y la mira Con un daño Crítico 150% De probabilidad Perfecto Ahora si podemos Dejar el equipo Como está Vamos a dar así Ya hemos terminado El siguiente capítulo Nos vamos a En el próximo vídeo Vamos a ir al capítulo Número 4 Y no creo que queden A lo mejor Mucho Mucho Para terminar El acto Número 1 Quedará 1 o 2 Misiones Uff Logian no recibe Ningún daño Durante tu turno Uff Esa misión va a ser Complicada Así que nada gente Espero que os esté sirviendo Espero que os esté gustando Cada uno lo puede hacer A su manera Cada uno Al ser un juego De estrategia Y de táctica Cada uno puede Afrontarlo Yo lo afronto De la mejor manera posible Que yo creo Y vosotros podéis hacerlo De otra Que también va a valer Pero bueno A mí me gusta mostraros Los juegos como son Y me gusta mostraros Mi manera de hacer las cosas ¿Vale? Así que nada Espero que os esté gustando Espero que os esté sirviendo Espero que os estéis entreteniendo Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós Adiós Adiós